¿Qué es la investigación en Oncología? Bueno, la verdad es que no nos habíamos puesto de acuerdo, pero es complementario. El doctor García Funtías ha hecho una exposición de lo que está la investigación en Oncología globalmente y el doctor García Almo ha aterrizado en su hospital y en su servicio y yo voy a profundizar dentro de lo que hacemos en nuestro servicio también, por no ir a lo que es Medicina Previsión en Oncología, que sería enorme. En el fondo, lo que intentamos hacer, lo ha expresado hace dos momentos el doctor García Almo, es pasar de lo que hacemos en el laboratorio, lo que hacemos en la clínica de ensayos clínicos, lo que hacemos en un sitio y otro, que siempre está lo que se llama el valle de la muerte entre un sitio y otro. Demasiados separados clínicos. Bueno, mi hospital, como saben, es un hospital que, para que no lo sepa, está en el norte de Madrid, tiene algunas peculiaridades, como que está muy digitalizado y que, por supuesto, está asociado con la Universidad Autónoma, tenemos 600 camas. Esto es como organizamos dentro de mi servicio la investigación. Por una parte, el equipo clínico, con todos los ensayos clínicos de nuevas drogas, pues más de 70 ensayos clínicos, como ha comentado hace un momento el doctor García Alfoncillas, con todos los nuevos fármacos que se iban incorporando, con moléculas, nuevas dinas terapéuticas, y luego el resto de investigación, digamos, traslacional, pegada al paciente, pero intentando profundizar en los conocimientos, qué sería lo que hoy les voy a exponer. Y, básicamente, pues tenemos dos grandes grupos, que son el de linfomas y el de pulmón. En linfomas, pues ahora les explicaré lo que vamos a hacer, y en pulmón diversificamos un poco entre lo que es biopsia líquida como gran tema y otros temas que les diré ahora que son dianas terapéuticas e individualización del tratamiento en cada uno de ellos. Bien, nuestra actividad en reclutamiento de pacientes en caso de ensayos, pues son unos 170-180 pacientes por año y en los últimos cinco años han ido más de 600 pacientes en más del 40% de cáncer de pulmón. Nuestra actividad también tiene una unidad de fase 1, pues con unos 200 metros cuadrados, que está acreditada a nivel nacional e europeo y que tiene un equipamiento completo para este tipo de tratamientos. Esto sería el esquema, el cáncer de pulmón, biopsia líquida, lo que es microambiente y metabolismo en cáncer de pulmón y mecanismos de resistencia, linfomas, dianas terapéuticas y todo lo que digo después de investigación clínica, incluso pues con gente de TICS, que yo creo que es muy importante a la hora de ensamblar toda esta información. El laboratorio de biopsia líquida, la gente que lo conforma. Tenemos estos proyectos, tenemos proyectos financiados por el FIS, dos, un FIS y un DTS, ¡ay, perdón! Un DTS y como ven aquí son el testaje de nuevas drogas en medicina precisión en pacientes con linfomas agresivos y un método práctico de conocer la transformación del linfoma folicular a un linfoma más agresivo y que eso también pueda ser superponible a otro tipo de entidades que ocurren en oncología. En oncología hay tumores que están indolentes y después se transforman a más agresividad, intentamos el modelo de linfoma utilizarlo como extrapolable a otros sitios y luego profundizar también en linfomas el tema de la biopsia líquida y el análisis integrado de todo ello, medicina precisión, que es así como se llaman todos los FIS que tenemos. Tenemos dos patentes en relación a esto, en relación al modelo predictivo de transformación del linfoma indolente al linfoma agresivo y otra también relacionada con métodos de selección en un subtipo especial de linfomas que es el linfoma T, que es muy agresivo y tenemos un método de presión. El segundo gran grupo sería cáncer de pulmón y dentro de ello, pues la gente, este es quizá el más completo, tenemos investigación clínica sobre ensayos clínicos desarrollados por propio investigador, no la industria farmacéutica, no la industria farmacéutica que también es absolutamente importante en el desarrollo de la investigación, sino investigación basada en propuesta de investigador y hecha desde el investigador con un grupo cooperativo. Estos serían los primeros, los tres ensayos que hay ahí. El ensayo Nora es quimio-radioterapia concomitante en enfermedad localmente avanzada, no metastásica, pero irresecable y es una formulación de investigación nuestra propia. El NADIN, que es el primer ensayo clínico que hay en quimioterapia neoadjuvante previa a la cirugía, también investigación propia española y dentro del grupo español cáncer de pulmón. Y el RIN-Trayan, que es un ensayo de testaje de distintos métodos diagnósticos para ver si son equiparables unos a otros los distintos test que efectuamos. Todos ellos son propuestas de investigador, no de la industria farmacéutica, propuestas propias avaladas por nosotros y financiadas por nosotros mismos. Tenemos dos horizontes 2020 financiados por la Unión Europea, que son el IASIS y el BIC-Medilitis. Uno es solamente de cáncer de pulmón, que es el BIC-DATA, intentando extraer, ahora les enseñaré datos de todas las fuentes que tenemos, y el BIC-Medilitis, que son distintos entidades de cáncer, próstata, mama y pulmón. Tenemos dos FIS actualmente activos en cáncer de pulmón y tenemos dos estudios clínicos amplios, uno con 200 pacientes y otro que tiene menos de unos 60, en biopsia líquida, en pulmón también. Estos son los estudios del Horizonte 2020. Y este sería el IASIS, que es integrar datos genómicos, datos clínicos, todos los datos de fusión de imágenes, todo eso se fusiona con la Universidad Politécnica, también nos ayudan partners europeos y todo esto, intentar sacar, ya tenemos 700 pacientes con miles de notas, miles de bytes, megabytes, tags, todo esto conformando algo que con el simple Excel o la base de datos no logramos. Esto es el básicamente, bueno, hemos publicado ya estudios también de biopsia líquida. Nuestra actividad, al final uno, se basa también en los papers que publicas, porque si puedes investigar mucho, pero si no publicas nada, pues realmente quizás mejor que te vayas. Entonces, esto es los últimos cinco años, nuestras dos patentes, los factores de impacto, los papers republicados y el cuartil donde está. Y nada más, muchas gracias. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina